No tengo que preocuparme por mí Oh, ¿sabes que voy a verte? Porque sube la corriente El sol entra en la nube Estoy tan ciega y al fin te veo venir Cruzando claridad y confusión Oh, ¿sabes todo en el acto? ¿Entendés qué está pasando? Silencio en la calle Escuchando sin la radio una canción Va rodeándome tu voz Un canto directo en la sangre me habló Adorarte es muy poco Adorarte no es nada Adorarte es muy poco Adorarte no es nada No tengo que elegir porque sí Voy saliendo de la sombra Por la boca que me nombran Tu modo de encontrarme Y mi descuido provocaron sin querer Esta gran casualidad La clarividencia de la oscuridad Adorarte es muy poco Adorarte no es nada Adorarte es muy poco Adorarte no es nada Adorarte no es nada No te importa que nadie te quiera Solo te interesa ver las vidrieras Un avión se pierde en las nubes Y tu cara en un reflejo cualquiera Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad Pero a casa no vas a volver Aunque empiece otra vez a llover Las ideas son vueltos perdidos Que jamás quedan en los bolsillos Que no digan nada después Para vos no existen Para vos no existen La tormenta limpió las veredas Un tercero le pide a la orquesta Un tercero le pide a la orquesta Que se pierda en el medio del mar Que no vuelva otra vez a tocar Debe ser un día muy especial Debe ser un día muy especial Caminando por la ciudad Por la costumbre de verte Me empezó a gustar Me empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez No entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran Y se cierran Y se abren Y no hay nada más Y no hay nada más Próxima estación Verano Apago la alarma de nuevo Subo la luz para verte Algo me dice Que estás lejos de acá Demasiado lejos Próxima estación Otoño Pensar que ayer creí morir Hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué Mejor o peor ¿Quién tiene acaso Todo asegurado? Próxima estación invierno Junto a tu objeto equivocado Por arlo duele es complicado Borrarlo duele es complicado No me juro si no aguanto Hasta que despierte en otro lado Próxima estación Próxima estación Por arlo duele es complicado Próxima estación Por arlo duele es complicado Por arlo duele es complicado Por arlo duele es Ningún mensaje para vos o para mí, mejor así, mejor así Qué suerte que nunca es el fin, todo estuvo listo para seguir Y también para terminar, porque la duda pudo más Quebró el hielo fino de la continuidad Tan fuerte que todo tembló junto con vos, junto con vos Mientras el sol brillaba y a vos te alumbraba Siempre te pareció mejor, la fiesta que al lado daba Era mejor lo demás, y ahora dónde vas A lo mejor te confundió mi forma de ser ¿Quién sabe si entendiste alguna vez? Yo tampoco sé muy bien cómo es Ningún mensaje para vos o para mí Ningún mensaje para vos o para mí Ningún mensaje para vos o para mí De corazón 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 Música Mediodía vuelvo a verlo aparecer Suspendiendo todo, recibiéndome Tengo que empezar, contravoltar Cuantas horas quedan una vida más Música Nunca es suficiente lejos allá arriba Miro desde abajo raíces flotar ¿Dónde está mi fuerza? ¿Qué tengo que hacer? Bajo las esquinas corre el agua Bajo las esquinas corre el agua Bajo las esquinas corre el agua La lluvia no moja toda la avenida Por esta vereda todavía hay sol Y si no consigo, nunca más de mí Sol que despierta te vas pronto a mí Bajo las esquinas corre el agua Bajo las esquinas corre el agua Bajo las esquinas corre el agua Gracias por ver el video. 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 Este desorden superior, este desorden superior. Este desorden superior, todos protegidos menos yo. Da en el blanco el amor. Se completa la felicidad. Que no termine nunca este cielo, este instante en tus brazos. No sé ya lo que digo, se vuela mi vestido. No será una casualidad. No será una casualidad. Que no termine nunca, que nunca esté completa la felicidad. Una rama después de la tormenta. Parece no dejarnos continuar. Apareció y nos detiene. Parece no dejarnos continuar. Que no termine nunca. Esta casa, esta casa, este nombre, esta suerte. Mientras estés conmigo, no sé ya lo que digo. Esta es nuestra oportunidad. Una rama después de la tormenta. Parece no dejarnos continuar. Parece no dejarnos continuar. Apareció y nos detiene. Parece no dejarnos continuar. Una rama después de la tormenta. Una rama después de la tormenta. Parece no dejarnos continuar. Una rama después de la tormenta. Son tan inocente porque no me das. No veo tus faltas, jamás Cuando preguntaste me callé Saludablemente Miré tu foto y te miré Como escuchando tu voz Lo que no pasó sigue estando acá Aunque yo me fui, vos también te vas Si soporto tan mal Es porque soy normal Sos tan, sos tan inocente Porque no me das No veo tus faltas, jamás Quisiera saber si sigo igual Puedo adivinar Por un tiempo más voy a reaccionar Puedo presentir Saber que es así Saber que es así Es saber que sí Escafecha de paño, suave, piel caliente Sangre que circula perfectamente Y subes en ver tus mejillas Cuando bailas o te agitas Que la fiebre no me pierda el rastro Que la luna no se esfume tanto en tus mejillas Ese sol naciente que me hace verte mejor Que se corran las cortinas de tu pelo Que el lucero amanezca en vos primero Encandilado Si te dormís No te olvides Me ha pedido Que disuelva el azúcar en tu leche tibia Me acerco a tu cuello, rompe olas Que subirán tan alto inundando todas las orillas Que la fiebre no me pierda el rastro Que la luna no se esfume tanto en tus mejillas Ese sol naciente Para verte mejor No sé qué pasa Todo es tan diferente Cuando no estás El mundo olvidado Parece encantado Y real No sé qué pasa Todo es tan diferente Cuando no estás El mundo complicado Parece hacerme a un lado Si te vas Te vas Y atravieso un bosque petrificador Cada instante Como soñador Mientras tu sustancia Se disuelve en mi mar Para mí Para mí bien Para mí bien Para mí bien No sé qué pasa Todo es tan diferente cuando no estás El mundo olvidado parece encantado Real Y atravieso un bosque petrificado Lo que perdí ya fue recuperado Contra lo esperado el mundo olvidado sigue igual Y atravieso un puestela tan brillante Es imposible salir sin lastimarse Mientras tu sustancia se disuelve Y me encandila tu cielo deslumbrante Es imposible volver a lo de antes Es un sitio perdido el último sentido Se va Contra lo esperado el mundo obligado sigue igual ¡Eyes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no durmiera no podría ni soñar, con lo que de otra forma nunca encontraría Es lo que veo cuando voy a decir no, fuera del día y de todo lo que creo Algún día de estos, a través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado, voy al viento Los eucaliptos de la calle principal se agitan por lo mismo que nos asustamos Estar en serio dentro de un amanecer, constantemente de su modo asombrados A veces creo que es preciso conocer Lo que se pierde en una tarde Lo que se gana de una vez Lo que se gana de una vez